Y que pasaste a hablar y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva serie en el canal Bienvenidos al World Zeno de Far Cry 5, vale Ha salido este juego y evidentemente lo he comprado, vale, lo he comprado, lo tenemos aquí Listo, preparado y vamos a darle ya, vale, sin esperar más Tenía muchísimas ganas, vale, de Far Cry 5, jugué al 4, el Primal lo tengo por ahí, no lo he jugado al Primal Pero da igual, tío, el 5 lo va a petar seguro Me moló muchísimo, Far Cry 4 y como digo, pues este 5 lo he pillado desde el principio Y lo voy a dar muy fuerte, vale, vais a tener aquí la serie en el canal Con toda la historia del juego Y bueno, pues si os mola y tal, pues podéis apoyar la serie y tal, no sé Si queréis que la siga subiendo podéis apoyarla, vale Vamos a ver que nos cuentan ¿Leer esto antes de jugar? No, no lo voy a leer No lo voy a leer, no me interesa No, 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 no voy a tener ataques epilépticos Te lo aseguro, de verdad, 100% ¿Es una obra de ficción? Sí, evidentemente No va a ser una historia real, lo que faltaba En realidad molaría, eh Molaría, tío, algún juego basado en hechos reales, pero no Este no lo es Ojo a la granja Bueno, 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 tenemos aquí la granja Tenemos ahí el símbolo de Ubisoft ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? No puedo pasarlo, eh Por si os lo preguntáis No, lo tengo que ver Dunia and Jane, ahí la furgoneta Madre mía, la furgoneta Nueva que está Nueva que está la furgoneta ¿Empezamos ya o qué? Far Cry 5 Vale, muy bien Salen 5 estrellas No sé si está hecho a propósito Supongo que sí Vale, eh Pues aquí es para empezar Pues vamos a empezar Vamos a darle, vale Vamos a darle muy fuerte a esto A ver Iniciando sesión Sí, sí, iniciar sesión Tío, quiero empezar ya ¿A qué estás esperando? Vale, esto que es Solo de nuevo Gracias por jugar a Far Cry 5 Ya puedes acceder a un modo cooperativo A eventos en directo Al arcade de Far Cry Ubisoft Club Y sus desafíos Recompensas medallas Y mucho más Tampoco hemos tardado mucho Vamos a empezar Recompensa canjeado MP5K ¿Qué MP5K? Yo no he recogido Ninguna MP5K Que recuerde Coche de alto rendimiento Béisbol de Hope No lo sé Ahora veremos Soy un hombre Evidentemente Es necesaria tu confirmación Esta decisión es permanente Y eso podrá cambiar Esto es un tío Sí, este es el hombre Joder Podría haber puesto Un hombre y una mujer De verdad No unos maniquíes Ahí O lo que sea eso Hombre, ¿qué tal? ¿Este quién es? Este es el padre Este es el padre Sí Nadie va a venir a salvarte El padre Muy bien Gran frase Soplete Puedes reparar vehículos Abrir cajas fuertes Y utilizarse como arma Vale Desafíos y talentos Completar desafíos Al menudo de desafíos Para ganar puntos de talento Vale, muy bien Perfecto Sí, me parece Me parece muy bien Me parece increíble Montana El país del gran cielo El estado del tesoro Lo llaman de muchas maneras Yo lo Llamo hogar Llevo aquí toda la vida Aún me asombra Su belleza Quizá por eso No vimos cómo aumentaba La violencia No lo entiendes Nadie se tomaba en serio A esta gente Eran distintos Religiosos Violentos Era una puta secta La caída es inminente Hijos míos Primero compraron Las granjas de la zona Luego la emisora de radio Poco después Controlaban a la puta Poli Todo un estado religioso Y justo aquí En nuestras narices Nadie puede ayudarnos ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos Quiere salvar sus pobres almas No importa si lo desean o no La gente no quiere creer Que estos grupos existan La gente está asustada Y querrán hacernos daño Algunos querrán destruir Todo lo que hemos creado aquí Y nos traicionarán No sabemos De lo que es capaz ¿Quién? Su líder Joseph Sid Lo llaman El padre Los moradores del exterior Están ciegos Y no creen No tienen fe Pero yo los haré ver Joder Joder Qué locura Estamos cruzando el Gain Bain Joder Allí está Loco hijo de puta Dios Estamos en territorio de santitos ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea Y demos la vuelta ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación Joseph Sid No es alguien con quien convenga jugar Nos hemos enfrentado a él otras veces Y no siempre hemos salido bien Algunas veces Es mejor dejar las cosas como están Bueno Los reyes existen para algo, Sheriff Y Joseph Sid Debe aprenderlo Brad Inicia una llamada Recibido Whitehorse a central Cambio Adelante Nos acercamos al complejo, Nancy Cambio Recibido, Sheriff ¿Quieres seguir adelante? Cambio Sí Lamentablemente sigo intentando que el Marshal recapacite Cambio Vale Tienes suerte de que no esté yo ahí Avísame si hay problemas Cambio Recibido Cambio, corto Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato Nadie se atreve con ella Brad ¿Por qué no paras de llamar a los santitos? El proyecto de los edenistas es convertirse en santos, es lo que se creen Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes Y buscan un enfrentamiento ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos El complejo está debajo Esto es una mala idea Última oportunidad, Marshal Madre mía, tío Bopísimo, eh Joder Hostia, ¿dónde va a irse con el Amphalama? Eh, central ¿Sigues ahí? Sí Adelante, Sheriff Si en 15 minutos no damos señales de vida, envía ayuda Llama a la Guardia Nacional si hace falta cambio Muy bien, Sheriff Rejaré por vosotros Escuchad Tres normas No os separéis No desenfundéis el arma Y dejad que hable yo, ¿vale? ¿Oído? ¿Rabato? Vale, gente Atentos ¡Vamos! Ojo Ojo Cuidado Que se puede liar, eh Estará en la iglesia No nos separemos Atención Esta gente se asusta en Sevilla No va a tener Por eso me fui de mis hijos ¿Qué están haciendo ahí? Tranquilos Todos tranquilos Ocupaos de vuestros asuntos Esto no os concierne Sheriff, esto no me gusta Todo va a salir bien, Carson Todo va a salir bien Joder Pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía ¿Y respetan una 9 milímetros? No todos los problemas se resuelven en brazos, Marcel ¿Por qué? ¿Por qué? No necesitamos esa gente ¿Por qué? ¡Oh! 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 ¿Esto ya no están aquí por el padre? ¿Quieren que le cariéramos a la paz? ¡ square! ¡Oh! 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 Vale Vale. Hudson, a la puerta. Cúbrenos. No dejes que entre nadie. No va tú. Conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Calma, sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. Todo irá bien. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saltar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo. Las armas. Nuestra libertad. Nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, vamos. No dejaremos que eso aparezca. Su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no hambre. ¡No sufriremos más! A la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera. No toques las armas de servicio. Venga. No te muevas. No dispares. No dispares las armas. Calmaos todos. Esperábamos este día. Estamos preparados. Idos. Idos. Dios no dejará que me lleven. Vi cuando el cortero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno. Ven y mira. Ven. Avanza. Y yo miré. Y vi. Un caballo blanco. Y el infierno le siguió. Novato. Esposa a este hijo de puta. Dios no dejará que me llevéis. Novato. Espósalo. A veces no más razonable es. Alejarse. Bueno, bueno, bueno. Yo no me estoy entrando de nada. ¿Por qué este tío? Deja que lo arresten así de fácil. Algo, algo, algo. Algo va a liar. Algo va a hacer. No, no me salgo del camino. No, no me salgo del camino. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¡Joder, qué locura, tío! ¡Guau, tío! ¡Joder, tío! ¿Cómo la has liado, chaval? ¡Madre mía! ¿Y este tío dónde se ha metido? ¿Lo he conseguido oír? ¿Ah, no? ¿Qué pasa? ¡Feliz! Responde, cambio ¡Abrech! ¡Live me! ¡Por favor! ¿Estáis ahí? ¿Hay alguien ahí? ¡Por favor! Te dije que Dios no dejaría que me llevases. Por favor, necesito saber qué está pasando. Estoy aquí. Oh, Dios mío. Todo va perfectamente. No hay que llamar a nadie. Sí, padre. Sí, alabado seas. Nadie vendrá a salvarte. Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas. Todo marcha según los designios de Dios. Sigo con vosotros. El primer sello se ha roto. La caída ha empezado. Y cogeremos lo necesario. Conservaremos lo nuestro. Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino. Y ellos, los heraldos de la lucha, verán la verdad. Hay que salir de aquí. Que empiece la coqueta. Hay que salir de aquí. ¡No, no, no! ¡Suéltame! ¡No, no! ¡No! ¡No! Joder, tío, suéltate Bueno, me están disparando No sé por dónde voy, la verdad Voy a huir por aquí mismo Vale, he recuperado la salud No sé, voy a seguir este camino, ¿no? No sé, me parece... Me da sensación de que es por dónde tengo que huir Vale, allí delante hay algo No sé qué será No tengo ni idea de lo que será eso Pero no llevo armas, no llevo nada, tío ¿Qué será eso? Vale, el medidor de detección se llena cuando un enemigo te ve Si se llena y barpadea, te han detectado Cuando estás cerca de un enemigo que no te haya detectado Pulsa R3 para ejecutar una eliminación silenciosa Vale ¿Quién ha visto algo? O sea, aquí no hay nadie No sé dónde están, la verdad No sé qué tengo que hacer Igual me tengo que colar ahí dentro Vale, voy a ir para allá Voy a meterme por aquí, ¿vale? Porque no tengo muy claro por dónde tengo que ir Voy a meterme aquí Igual me tengo que refugiar aquí dentro Vale Vale, allí hay uno Allí hay dos Allí hay dos No sé si tengo que ir a matarlos Puede que sí Vale, ¿esto de aquí es un arma? Una tubería Bueno, mejor una tubería que nada Claro está Vale, aquí hay otra cosa Una rama No sé yo qué es mejor, la verdad Hola, buenas Vale Quiero la pistola Vale Vale, hay dos para apuntar Hay dos para disparar Sí, eso era evidente No sé si habrá gente dentro La verdad es que no tengo ni idea de si habrá gente dentro, tío Ah, pero que este tío está dentro No me jodas que este está dentro Ya me dirás tú cómo mato yo sigilosamente a este tío que está aquí dentro Porque esta pistola No tiene silenciador, ¿verdad? Si los animales son los primeros en percatarse ¿Por qué no prevén el advenimiento de la caída? Vale Vale, es que había visto de la eliminación y digo A ver, lo voy a poder matar desde aquí y ya está Vale Vamos a saquear por aquí lo que podamos Y no sé si vendrán ahora más para acá o qué La verdad es que no lo sé Sí, sí, el padre me observe todo lo que tú quieras, pero... ¿Dónde está el padre? El padre aquí no está Los que estáis son vosotros Y sois los que vais a morir Es que tío, no sé si hay más gente aquí Vale, aquí también se podrían saquear los cuerpos, cierto Y aquí... Aquí no se puede entrar Pues aquí no se puede entrar Yo creo que aquí no se puede hacer nada más No tengo muy claro dónde tengo que ir A ver, ¿hay un objetivo o algo? Escapa de la secta Detén al líder de la secta Vale Supongo que tendré que escapar Vámonos aquí Hostias, ahí hay uno Vale Vale Vale, pues nosotros estábamos con vida Y vamos a ir para allá, evidentemente Vale, vale, vale Sí, supongo que esa casa estaba ahí Pues para Pillar armas y eso Para armarnos De cara a lo que se nos puede venir ahora Vale, vamos a ir para allá Por aquí no puedo subir ¿Por dónde tengo que subir? Por aquí parece que sí, ¿no? Sí, pero aquí tiene pinta de que sí voy a poder subir Vale Pues vamos para arriba Y vamos a reunirnos con el Marshall Vale, vale Inicio un poco así Lento Quizá, ¿no? Bueno, quizá el lento soy yo No lo sé Aquí es donde tengo que reunirme con este Hostias Oh, Dios mío Novato Lo siento Pensé que te tenían Venga Vamos Venga Regístra la sala Vale Oh, Dios No tenía ni idea Joder Vamos a acabar con toda esta familia Sin excepción Putos lunáticos Vamos a salir de esta Pero antes de nada Vamos a armarnos Toma Sí, es importante armarse Hostias, me da un fusil Vale, pues esto Allí hay una carretera La pillamos y ponemos rumbo al noreste En pocas horas estaremos de vuelta en Misura Luego Regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo Y nos encargamos del resto de esta Vale Hola Sí, estamos dentro ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos aquí dentro Vale Vale Vale, yo viene uno Asómate Asómate Hostia, que este hombre se ha salido afuera ¿Qué haces ahí afuera? ¿Qué? Ey Vale Eh Joder, tiene mucha Mucho retroceso esto Vale, se ha muerto Estoy un poco cojo Estoy un poco cojo Pero es que tiene mucha Le veo que tiene mucho retroceso Tengo las llaves de la camioneta ¡Múbreme! Vale ¿De dónde se ha metido este hombre? Ah, joder, que está aquí Vale Vale Venga, va, va, va Venga, tío ¿Arrancas ya o qué? Venga, sí, sí, sí Venga, venga, vamos Vale, círculo para sumarme Vale, interesante eso Hostia Me puedo sumar así, tío Eh Vale Tengo munición infinita Por lo que veo, eh Ahí pone que tengo munición infinita Vale Parece que cuando voy en coche Tengo munición infinita O a lo mejor tengo munición infinita En este momento No lo sé muy bien No lo sé, no lo sé No lo sé Probamos a matar a estos Venga, 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 venga Venga Sí, sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo, tío Tranquilo, tranquilo Hostias Uff Se me revienta De hecho voy a usar un motiquín Porque estoy un poco En la mierda Vale ¿Viene alguien? Vale, sí, sí, sí Sí que viene Sí que viene Hostia, le he dado, ¿no? No le he dado No le he dado Uff Llamita Venga Toma Uf, 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 uf Estoy a punto de morir, eh Joder, tío, son muchos, eh Vale, este Este va a ser más fácil de dar, creo Vale Uff Hostias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Delante! Hostias No me lo puedo creer No me lo puedo creer Se me ha quedado el mando sin batería, tío Pero, tío Si se queda el mando sin batería Párate Madre mía El juego este también Vaya tela, chaval He cogido otro mando Es que me han matado Es que es normal, tío Es que si se queda el mando sin batería Párate, hombre Párate Párate Si se queda el mando sin batería Pero, ¿qué es esto? Vaya tela, chaval No sé dónde me van a sacar Pero, tío Que me parece de risa En serio, tío Me ha matado ¿Por qué se ha quedado el mando sin batería? Que me parece No, en serio Me parece increíble Eh, mando que, por cierto Vale, ahora Mando que ¿Te conectas? ¿No te conectas? Hola Hola Sigo aquí ¿Qué va a pasar a play, tío? Va Va Fatal Vale Otra vez aquí En serio Otra vez aquí Hostia Que está allí esperándome Pero, ¿qué es esto? Hola ¿Quieres salir? No, no quieres salir por la ventana Sí, sí Lo que hago requiere una llave Oye, tío Quiero salir Vale Hola, gracias No me matéis Por favor Vale, vamos para adentro, tío Casi me matan Casi me matan, tío A ver, voy a quedarme aquí dentro metido de momento A ver, voy a ver si recupero vida ¿Voy a tener que usar un botiquín? Venga, vale Ya está Ya se está recuperando, tío Tenemos que volver Pero no a lo bestia No sabemos en quién confiar Jadida Nancy Vale Vamos a hacer otra vez lo mismo que antes Pero ahora con el mando cargando A ver si así no se paga Y vamos mejor, tío Voy, 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 voy Tío No me jodas Le estoy disparando al conductor Tío Venga Sí, ya lo sé Que hay más por detrás Estoy viendo A ver, tío Voy a meter un botiquín Porque Bueno, voy a recoger la dinamita ¿Dónde están, tío? ¿Pero qué ha pasado? Oye, eso ha sido culpa del conductor ¿Qué está haciendo el conductor? ¿Qué está haciendo el conductor? Madre mía, por favor Oye, tío Me está costando la mierda esta, tío Me está costando la mierda esta Porque le estoy disparando al conductor, tío Y no le doy Y no le doy al conductor No sé qué pasa A ver Vamos a hacerlo otra vez Venga Vamos a huir por la ventana Venga, vámonos Sí, 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 sí Que ya sé que me estás esperando Venga, vámonos Vámonos Ahora no me revienta aquí nada más empezar Corre, arranca ¿Qué estás esperando? Vale, perfecto Vale, ese se va a quedar ahí vivo Por lo visto Vale Vale Vale, pues vamos a... Voy a intentar seguir reventando a estos Al coche de allí Al coche de allí Voy a reventar ya directamente Joder, es que estoy dentro del coche Y me están dando, ¿sabes? Me van a matar Me van a matar Me van a matar Vale Moran ellos Motiquín Chute Un chute aquí, bueno Hay un maletín con dinamita en la parte trasera de la camioneta Úsalo Rápido Acaba con ellos Vale, la dinamita La dinamita Así se hace Que arda el novato Vale Vámonos aquí Vale Vale Vale, va todo al conductor Bien Vale Este no Tengo que meterme un motiquín Porque si no voy a morir otra vez Dios Esto es más complicado de lo que parece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por el frente ahora Por el frente Venga, va Vale Vale Fuera Uf Madre mía, chaval Vale Uf Más, tío Estos un poco pesados, eh Vale Hostia, las vacas, tío Venga, vale Vale, 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 vale Ahora estoy aguantando, miren, tío Joder, no voy a ver si hay gente ahí, tío Uf Vale, he muerto Hostia, tío Wow Hola Vale, bueno Por lo menos esto es algo que tenía que pasar y no he muerto No va a todo, sal del agua Madre mía, no va a todo Todo esto para que al final nos cojan Increíble Estamos unidos Hijo Debemos agradecer a Dios Debemos dar gracias a Dios En el día que profeticé En el día que profeticé Todo lo que os he dicho Se ha hecho realidad Todo lo que os dije Se ha hecho realidad Y las autoridades que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia Excepto Vale Vale Vosotros, mis hijos Y juntos Marcharemos hacia la ¿Sabes qué significa esa mierda? Que todas las carreteras están bloqueadas Las líneas telefónicas cortadas Significa que no podemos recibir ni emitir señales Pero sobre todo que estamos jodidos La maldita caída Creen que el mundo está llegando a su fin Llevan años Esperándolo Esperando a que alguien Aparezca Y cumpla con su profecía E inicie su maldita guerra santa Bueno, está claro que has peleado Lo mejor que podría hacer ahora Sería entregarte Joder Quítate ese uniforme Hay que quemarlo Ahí hay ropa limpia En cuanto te hayas cambiado Ven a verme A ver si podemos Arreglar esta situación Vale Pues supongo que esto es la creación del personaje Cámbiate de ropa Vale ¿Dónde me he cambiado de ropa? Aquí Vale, perfecto Vamos a ver que nos ponemos En principio tengo ropa también Especial, digamos A ver ¿Qué careto me pongo? A ver, este primero no está mal Este quizá Este quizá Sí, bueno Este quizá Venga El color de piel Vamos a poner este intermedio Y el peinado Pues a ver ¿Qué peinados tenemos? Mira, este se parece un poco Bueno No Iba a decir Si se preocupa con el que yo tengo No, realmente no Vamos a ver un poco así Joder Son un poco peinados raros, ¿no? Madre mía ¿Esto qué es, tío? Estoy por poner este, tío Voy a poner este, ¿vale? Voy a ponerme este Sí, sí Esta decisión es permanente Sí, todo lo que tú quieras Parte superior Vamos a ver qué tenemos Una camiseta así de tirante No estaría mal, ¿eh? No estaría mal La ropa de los DLC, tío No sé dónde está Ni sé ahora mismo cuál es Ni nada, la verdad Ya la buscaré Vale Me voy a poner el pantalón este Me voy a poner el pantalón este En la cabeza Nos podemos poner una gorra Vamos a ponernos esta gorra, tío La roja ¿Y qué más tenemos? Guantes Eh... Hombre, podríamos poner guantes Sí Estos son vendas Guantes esqueleto Negros Marrones Y estos que son rojos Vamos con el rojo Vamos a tope con el rojo, tío Vale, pues confirmamos, ¿no? Vamos a confirmar Vale Perfecto Habla con Dutch Vale Él no me ha dicho el nombre Pero ya me lo dice el juego, ¿no? Por si me interesa saberlo Vale, veo que no puedo No puedo saquear nada por aquí Vamos a hablar con él Todo listo La mayoría de la gente Me llama Dutch He estado intentando descubrir Lo que ocurre por ahí arriba Y no pinta bien Lo poco que he podido averiguar Es que tus socios están vivos Por ahora Parece que los separaron Y a cada uno se lo llevó Un miembro distinto De la familia de Joseph Los quieres de vuelta, lo sé También se llevaron a mis amigos El problema es que nadie Nos va a ayudar Nadie sabe lo que está pasando aquí Y no lo sabrán Hasta que sea demasiado tarde Tiene que haber gente por ahí Dispuesta a combatir contra la secta Lo único que tenemos que hacer Es enseñarles cómo Tenemos que crear una resistencia Lo primero que vamos a hacer Es hacernos con el control de esta isla En cuanto tengamos espacio para respirar Podremos pensar en el siguiente paso Hay una pistola y un mapa En aquella caja fuerte Llévatelo Te avisaré por radio En cuanto te hayas orientado Vale Eh, pues nada Vamos a coger la pistola y el mapa Vale Mapa, pistola Está plagado de santitos Esos cabrones están dispuestos a morir Por el psicópata que los dirige Vale, puedo hablar con él Nunca pensé que me aliaría con un agente de la ley Que sí, ya lo sé Seguramente el sheriff Whitehorse Te enseñó todo lo que sabes Pero él y yo Digamos que nos conocemos desde hace tiempo Que si una infracción por aquí Que si una denuncia por allá Un par de peleas de bar Creía que nunca tendría que aguantar a nadie más cabrón que él Hasta que llegó el puto Joseph Pues vale, pues muy bien Vámonos Vale Se sale por aquí Aquí hay algo A ver Carta de Hope County Chronicle Vale Aquí también hay algo Carta para Dutch No la voy a leer, evidentemente Vamos a salir Vale ¿Por dónde se sale? Buenísima pregunta ¿Por dónde se sale? ¿Será por aquí? Parece que es por aquí Ey, hay algo aquí Que era una pala Sí, es una pala No voy a coger la pala ¿Cómo va lo de las armas, tío? Bueno, ya veremos Ya veremos cómo va lo de las armas Vale Vamos a salir Ya veremos más adelante cómo va Uf Como pega el sol, ¿no? Vale Yo creo que lo podríamos dejar por aquí Yo creo que lo podríamos dejar por aquí ¿Vale? Eh, como primer episodio Y ya en el siguiente, en el segundo Ya salimos de aquí fuera Ya Vamos a Por lo que sea Y continuamos con esa historia En fin, lo vamos a dejar por aquí Sí, yo creo que sí Es buen momento Eh, como he dicho al comienzo Si apoyáis Si os gusta y tal Y lo podréis apoyar con un like Pues os lo agradecería Y... Nada más, ¿vale? Seguramente mañana continuemos Con más De esta historia de Far Cry 5 Nada, pues espero que os haya gustado Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós Adiós